¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Eres tú? ¿Qué hiciste? Hay un caos afuera. No ibas a detener a Shen. Sí. Oigan, por favor, ténganme un poco de fe. Yo esperaba que huyera. Porque... Fue un truco, un plan. Yo quería... Descubrir sus planes más. Eso no tiene sentido. ¿Cómo? Claro que sí. Po, la verdad, tenías a Shen. ¿Qué pasó? ¿De qué hablas? No sé, ¿de qué hablas? Bueno, sí. Está bien, me distraje. La verdad. Bien. Ellos te mantendrán lejos del peligro. Muy lejos. ¿Qué? Te quedas aquí. ¡Esperen! Tengo que... Te quedas aquí. Que sí voy. No puedes detenerme. ¡Uf! ¡Wow! No vale. No estaba listo esta vez. Amigos, no. Lista. ¡Uf! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Tema! Quédate ahí. Tengo que ir a buscarlo. Dime por qué. Estuvo ahí Sí, el pavorreal estuvo la última vez que vi a mis padres Él sabe lo que pasó ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Escucha, voy a ir Tengo que saber Los radicales no entienden eso ¡Tigresa, no! Los radicales sí entendemos Pero no veré morir a mi amigo ¡Nos vamos! Oye, ¿qué hay de mí? ¿Tampoco me verías morir? No seas llorón Y ya volvió Tranquilo, chico Estás mejor aquí Te equivocaste, adivinar Hoy zarparemos hacia la victoria Tu panda mágico es un inepto ¿Estás seguro de que el panda es el inepto? Acabas de destruir tu hogar ancestral Un pequeño sacrificio Cuando toda China es mi recompensa Y así estarás satisfecho Por fin La opresión de todo el mundo Por fin te hará sentir mejor Algo es algo También convertiré en mazmorras el sótano La copa que decidiste llenar no tiene fondo Es hora de que detengas este disparate ¿Y por qué querría hacer eso? Para que tus padres descansen en paz Mis padres me odiaban ¿No lo entiendes? Me trataron mal Y Yo Voy a corregir eso Te amaban Te amaban tanto Que haberte expulsado Los mató Los muertos existen en el pasado Y yo Debo atender el futuro Liberen a la adivina Ya no me sirve Adiós, Jen Te deseo felicidad La felicidad Debe ganarse Y voy a ganar la mía